Yo ya vivo espantado Tanta réplica que hay en Chiapas Me iba a matar De cuento moriré Si te acuestas a dormir Luego tiembla, te pones a correr Casi vuelas Es por tu salvación Mi cuenta tú te das Y vas en cruza Solo te quieres salvar Corre o vuela Que ya llegó el terremoto Entruzado Chingué su magra, tu imagen Mi vecina También salió encuerada En su casa Se estaba bañando Ahora duermo en la sala A mi cuarto no quiero dormir Porque el miedo Que haya otro temblor Ya no puedo echar pata Por el miedo que haya otro temblor Y pa' cagar Voy bien rapidito Y mis chanclas ya están Cerca de la puerta Junto con mi maleta Y un tequila Y un tequila Para quitar el espanto Y a mis huevos Los traigo ya en mi garganta Y a los niños También están espantados También están espantados Con los sismos Vivimos frustrados Aquí está Indio, Gel y Pellaxo Mi gente de Chiapas y Oaxaca A nos arrellenos un poco A toda la gente que apoya A los afectados de este terremoto Muchísimas gracias Un fuerte abrazo para todos A ustedes De parte de Indio, Gel y Pellaxo Indio más loco De las redes sociales De México Con su puta madre